Música El departamento de bomberos de Norman apagaron un incendio ubicado cerca de la calle Ridgeline Circle. El siniestro inició en el ático, pero bomberos tuvieron que salir del hogar por miedo que se colapsara. Apagar el incendio duró más de dos horas. Afortunadamente, los residentes del hogar pudieron salir de la vivienda sin alguna lesión o complicación de salud. Música